Este 3 de junio se conmemora a nivel mundial el Día de la Bicicleta, un medio de transporte que sirve para trabajar, para desplazarse, para competir o simplemente recreación. En nuestro cantón es común ver desde muy temprano a las personas sobre la bici y es uno de los deportes que más se practica. Para algunos se convirtió en toda una pasión. ¿Qué significa la bicicleta para los que la usan? Se ha convertido en mi complemento ideal para mejorar mi salud física y mental y con esto poder desarrollar una mejor labor con mi vida. La bici para mí es un estilo de vida que he tomado ya desde hace varios años. Me encanta andar en bicicleta. Lo amo. Aparte de ser un muy buen ejercicio, es también salud mental. Para mí es muy importante esa parte porque el estrés se genera todos los días. La bicicleta es salud, diversión, la bicicleta es parte de lo que uno podría hacer por eliminar la huella carbono neutral, digamos. Y pues creo que en el mundo que en la actualidad cada vez más personas deberían de utilizar la bicicleta para evitar el congestionamiento, la contaminación, por un tema de salud también. Creo que la bicicleta es una parte más del cuerpo humano y de la sociedad. En el año 2018, la Organización de Naciones Unidas en aras del desarrollo sostenible y la salud pública declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta.